La bebé va a comer su frutita Que rico, su platanito No, Cecia Cecia Platanito Rico Cecia La sonicita Ay, que bonita A ver, su platanito De poquito en poquito Sí, ya Otra cucharadita Come, come, come Come, come, come Come, 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 come Mmm Mmm Cecia, Cecia Hija de mamá De mamá De papá Hija de mamá Ay, papá No sé Llegándole Su platanito Aplastadito A ver, Cecia Ay, emocionada Con la cámara Cecia A ver A ver, mi amor A ver Cucharita, cucharita Abre Mmm Que rico Mmm Vamos a limpiar la babita A ver, a ver Mmm 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 Listo Un poquito Poquito a poquito Esto le come Vamos a dejarla Que siga tomiendo Mientras que está jugando Ahí en su coche Cecia Hola, bebé Y yo con una sonrisa Siempre En su rostro Muy feliz Vamos a terminar la comida Chao Cecia Chao 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 Cecia Chao ¡Gracias!